Bueno, pues ya estamos aquí. Gracias por la confianza y no tengo nada más que decir, sino que disfrutes, que tomes nota y que aprendas muchísimo, igual que yo lo estoy haciendo. Con ustedes, Jessica. Gracias, Alfredo. Pues bueno, vamos a entrar ya en materia y hoy les quiero compartir un tema que también es muy importante dentro del emprendimiento y es la reingeniería emocional. Bueno, este tema, la verdad, también, como todo, como buena psicóloga, me apasiona y me gustaría explicarles un poquito de que realmente el cómo nos vamos constituyendo, tenemos un lugar donde es nuestra familia, donde adquirimos esas herramientas emocionales que nos hacen interpretar nuestro mundo. Nuestros ancestros, nuestros padres, nos transmiten tanto los valores, los miedos, sus creencias, los afectos, los valores. Y dentro de este tema debemos reconocer también que nuestros primeros años de vida son fundamentales. fundamentales. Se dice que de los cero a los seis, siete años, este, se define mucho nuestra, dicen que la infancia es destino. Y realmente no significa que no pueda cambiar nuestro destino, pero nuestra persona sí va adquiriendo como un ADN emocional. heredamos información, heredamos como patrones de comportamiento relevantes que pueden influenciar mucho a nuestro destino. De hecho, es importante ver las heridas que tenemos también en nuestra evolución, porque esto va a definir la forma en la que nos vamos a comportar. Desde que nacemos, me encanta esta imagen, porque desde que nacemos asumimos como válido el marco de referencia de nuestros padres. Este marco nos ayuda a transitar por la vida. Realmente nosotros no podríamos haber existido y sobrevivido si nuestros padres no nos hubieran ayudado en esta interpretación de la realidad. Pero como bien nos ayuda en un momento, de repente necesitamos evolucionar y llega la adolescencia y es cuando nosotros tenemos que cambiar esos lentes. Esos lentes que a veces ya no nos están sirviendo, tenemos que cambiar nuestro contexto. E ir a interpretar, a ver cuál es nuestra nueva identidad, qué cosas quedan, qué cosas no. La misma cultura familiar va pasando de generación en generación. Hay veces que hay dinámicas interesantes que se viven en una misma familia. Por ejemplo, hay gente que me ha tocado atender que puede tener problemas económicos y en varias generaciones o problemas de salud. Son repeticiones. En ocasiones, cuando se vive esto, es importante analizar de fondo nuestra herencia, ¿sí? Para poder realizar una reingeniería. La reingeniería tiene que ver con hacer un cambio en nuestra vida para poder transitar con mayores herramientas y poder tener una evolución más sana. Hay veces que hay legados emocionales que nos limitan y otros nos ayudan y nos facilitan. La mayoría tiene que reinventarse. No todo lo que nos dijeron se adapta a nuestras necesidades y a nuestra evolución. En la misma historia familiar hay personas que generan mucho más conciencia de lo que heredaron. Y no sé si les ha pasado, pero hay personas que les encanta estar buscando esa información. Se les llama esos buscadores. Son personas que les gusta romper con esos patrones familiares. Y aquí es bien interesante cómo no romper desde una manera, desde un juicio. Es como yo no lo voy a hacer igual que tú, sino cómo poder aprender de lo que has vivido en tu historia y de tus padres o de tus ancestros. O sea, realmente aquí lo interesante es ver qué sí te funciona o qué te toca a ti evolucionar dentro de tu sistema, ¿sí? Y hay ocasiones que necesitamos romper con cadenas, ¿no? Hay personas que en su familia de repente el éxito económico pueden no verlo. Vienen de familias que viven en escasez económica. ¿Por qué? Porque ven al dinero como, pues, no bueno. Entonces, desde ahí que alguien nuevo en el sistema quiera trascender en eso, pues, en ocasiones puede sentirse desleal y le cuesta mucho trabajo romper con estos patrones y esta lealtad. Yo recomiendo mucho que es importante que analicen toda la información y recaben toda la información que tengan de sus ancestros. Los antepasados familiares nos muestran mucho cómo poder realizar una buena reingeniería emocional. De hecho, les recomiendo hacer su árbol genealógico y dentro de ese árbol poner qué vivieron, ¿sí? Porque pensamos que estamos solitarios y que vivimos cosas nuevas. Realmente hay un inconsciente colectivo y en este inconsciente colectivo repetimos generacionalmente cosas. Dentro hay que hacernos una pregunta importantísima. ¿Cómo es que estás viviendo? ¿Sí? Cuestiónate. ¿Cómo vives? ¿Por necesidad y sobrevivencia? ¿O realmente con pasión y propósito? Es una pregunta clave. La reingeniería personal te permite hacer un cambio radical en áreas de tu vida, ¿sí? Donde lo que haces es cómo te sientes, cómo puedes mejorar sustancialmente como persona. La reingeniería también permite hacer cambios en cuatro emociones de nuestra vida, tanto la física, la mental, la emocional y la espiritual. Cuando realizas una reingeniería en tu vida, es muy común que te pase que puedas tener crisis. ¿Por qué? Porque de repente cuando lo haces diferente a como lo hicieron en tu sistema, puedes sentir culpa. Es uno de los síntomas más comunes. Entonces necesitas trascender eso e ir con ese sentimiento, irlo transformando y evolucionando para el éxito. En los momentos de crisis es cuando nos damos cuenta de lo que no hemos hecho con nuestras vidas. No sé si les ha pasado ahorita con todo lo que hemos vivido. ¿En qué áreas? A mí me toca, yo veo parejas, veo familias, personas. Las personas que han tenido crisis fuertes han sido porque no han atendido áreas de su vida desde antes. Ya había como unas ciertas situaciones que habían dejado en el olvido o que pensaban que se iban a sostener. Pero ¿qué pasa? Cuando viene algo complicado, pues derrumba. Los cimientos no están tan bien. Y hay que ver en qué área de tu vida tus cimientos no están tan claros y tan fuertes. La crisis prácticamente es una modificación. Es un cambio tratando de suceder. Las crisis nos ayudan a depurar lo que ya no nos funcionan en nuestra vida. Y nos permiten evolucionar. Cuando vives una crisis, muchas personas piensan, ¡ay! Como pensar que después de esta pandemia vamos a ser iguales. O sea, no, realmente evolucionamos y entonces la vida no vuelve a ser la misma. Porque hemos evolucionado y hemos cambiado. Y, ejemplo, cuando hay personas que viven alguna separación, me dicen, oye, es que sí quiero ser la de antes. Y le digo, no, al contrario, tienes que ver en quién te puedes convertir que todavía tenga mucho más riesgo de todo lo que tú has vivido. ¿Sí? Vas a ser mejor. Así pasa, ¿no? Cuando hacemos reingenierías. Realmente hay que darnos el tiempo. Hay que darnos el tiempo porque la vida solamente se vive una vez. Y es importante definir qué cosas nos están haciendo felices y cuáles ya no. Cuáles estamos haciendo por nosotros. Y cuáles estamos haciendo por el deber ser o el quedar bien con alguien. Creo que el entrar en la madurez de la vida es dejar de ser esos niños, como los niños chiquitos, ¿no? Que de repente buscan agradar. Aquí lo importante no es agradar al otro, sino agradar. Inspirarte con tu vida. ¿Qué es lo que necesitas para realizar una buena reingeniería emocional? Primero, como les decía, hacer un análisis muy claro de tu legado. ¿Cómo es tu legado transgeneracional? ¿Qué fue lo que recibiste? ¿Por qué? Porque es muy fácil poder compararte con el de al lado y decir, ay, ¿por qué lo puedo hacer mejor que yo en esta área? ¿No? Hay personas que me dicen, oye, ¿por qué esta persona se le dan tanto los negocios? En ocasiones puede ser porque desde su casa también ya le habían enseñado como las bases, ¿sí? O ¿por qué a una persona se le facilita las relaciones de pareja? Hay que ver también cómo lo vivieron en casa, cómo fueron sus modelos, ¿sí? Todo esto tiene, tenemos que detenernos en hacer un análisis para poder saber qué pedirnos y cómo pedirnos y en qué tiempo pedirnos. Dentro de eso también, como todo, necesitamos seleccionar también qué es lo valioso de lo que tenemos. Porque no todo lo tenemos que cambiar. Hay personas que vienen conmigo y me dicen, Jessica, yo necesito cambiar todo. A ver, no, no, hay cosas que necesitan mantenerse porque son parte también de tu esencia y es importante hacer un plan de vida con sueños, con misiones personales, familiares y en este caso también de empresa. Otra cosa que esto lo vi con mi maestro Alfredo, el código de honor que permita tener bien claros los objetivos para alcanzar como la mejor versión tuya. Si tú no te pones un código de honor claro, va a ser muy fácil desistir y no lograr eso que tú deseas. Tienes que tener un código de honor personal que te permita levantarte ante las crisis, empoderarte cuando estás en momentos complicados y poder salir adelante. Primero, ¿qué se puede analizar al realizar una reingeniería emocional? Primero, ¿qué desafíos y bloqueos he tenido en mi vida? ¿Sí? Este es un punto importante. Yo le recomendaría hacer como una línea de vida y decir, a ver, ¿cuáles han sido mis crisis? ¿O qué desafíos o en qué áreas de mi vida he tenido desafíos? Y dentro de esos desafíos, ver, una, ¿esos desafíos tienen que ver con mi sistema familia? ¿Sí? Porque desde ahí hay formas de poder trabajarlo. Hay que hacer ahí también cambios internos y hay procesos. A mí me ha tocado trabajar con muchas personas esta parte de poder transformar estos bloqueos en oportunidades. Otra cosa, si yo quiero el éxito, si yo quiero salir adelante en el trabajo, si quiero vivir el amor, ¿qué creencias tengo de esto? ¿Cuántas veces me ha tocado personas que me dicen, Jessy, te es que quiero una pareja, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor dentro de esta creencia piensan que, no sé, los hombres, hay una lucha de poder entre hombres y mujeres. Me toca mucho vivir últimamente con muchas personas que me toca atender, que no logran hacer equipo, que no logran vivir un equilibrio, que están en competencia. Y entonces, si yo creo que mi pareja es mi competencia, pues, ¿cómo voy a poder vivir cosas en la parte afectiva de una manera sana? El estilo de trabajo. ¿Cuál es mi estilo de trabajo? Muchas veces hay personas que dedican mucho su trabajo y se desgastan bastante, perdiendo su calidad de vida. Y hay que ver cómo lo vivimos desde nuestros padres. Si tú escaneas un poquito, podrás ver cómo trabajaba mi papá, cómo trabajaba mi mamá, si se daban tiempos de descanso o no, cómo valoraban el tiempo de ocio. O sea, todo eso nos va a ayudar a saber, conocernos y a reinventarnos. ¿Qué emociones han estado expresadas en nuestro sistema y cuáles son reprimidas? ¿De qué cosas no se hablan? ¿Por qué hay cosas que no se hablan? Porque hay secretos familiares, ¿sí? Entonces, y también ver el costo, ¿no? Hay personas que tienen temas muy fuertes emocionales que les repercute mucho en su físico y en su salud. Y entonces, es una invitación a poder analizar y a poder vivir diferente con su cuerpo. Bueno, lo de relaciones de pareja, que ya lo platicamos. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes que he tenido? Y desde dónde vienen. ¿Qué repeticiones? A lo mejor en un mismo sistema familiar hay o divorcios, o crisis económicas, o deslealtad, o trabajo muy arduo y no poder hacer capital porque se desgasta, el dinero se les va. Pérdidas y duelos también. Es bien interesante cómo en la vida tenemos que tener muy claro cuáles han sido nuestros duelos y no minimizarlos. Recomiendo también hacer en esa línea de vida qué cosas hemos vivido porque son ciertos golpes, golpes que nos han hecho o que hemos procesado, que entonces tenemos que ver cómo nos dejó cada situación y cómo la vivimos y la interpretamos. De ahí que muchas veces, si yo viví con miedo a algo o lo viví con daño, puedo no tener miedo a no vivirlo de otra vez, de otra manera, o sea, o me bloqueo, ¿sí? ¿Qué lealtades inconscientes tengo? ¿Y con qué? Explórate. Piensa. ¿Eres un copy-paste de alguien en cómo reacciona? ¿O realmente hay cosas que puedes hacerlas diferentes? El estilo de familia también es algo que analizar en una reingeniería. Mi familia es tóxica o es sana, ¿sí? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo es nuestra comunicación? ¿Cómo es abierta? ¿Podemos hablar de las cosas o tenemos que reprimirnos? Cuando haces una reingeniería personal y emocional, las personas que realizan esto se sienten muy motivadas para emprender y alcanzar sus metas porque el autoconocimiento te permite lograr muchas cosas, tener mucha claridad, saber que cuando caes ya conoces por qué caes. Y aquí no es el culparte porque caes, sino decir, ¿cómo me levanto y cómo aprendo? Y digo, ah, ya sé, lo volví a hacer igual. ¿Cómo lo hago diferente? Este, nos ayuda mucho en conocernos y mejorar nuestra autoestima. Impacta mucho en nuestras relaciones personales para resolver conflictos porque nos hacen personas más maduras para tomar decisiones más adultas. Otra cosa es que nos ayuda cuando hacemos esta reingeniería en vivir en el presente y no estancarnos en el pasado. Hay gente que cuando no supera algo se queda atascado en el pasado y no evoluciona. Entonces, es importante como hacer un reset, una actualización. Si los mismos aparatos hacen actualizaciones, que no hagamos nosotros como personas. Hay un momento de decir, ¿qué me sirve y qué no? ¿Y cómo proyectarnos para el futuro? Este, son personas también que gestionan mucho mejor sus emociones y también las de otras personas. Y bueno, como reflexión final, ¿qué historia de vida te estás contando sobre ti? ¿Qué dicen de ti? O sea, si alguien, imagínate que estuvieras viendo una película y esa película fuera tuya, ¿qué dirían de tu personaje? ¿Cómo lo ven? ¿Inspira? ¿No inspira? ¿La película está aburrida? ¿La película está victimizada? ¿Cómo es esa película? ¿La historia de tu vida te hace crecer o estás estancada? ¿Se vale de repente podernos estancar, pero como esos agujeros negros, no? Salir, salir y podernos darnos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. De no repetir, porque realmente cuando estás repitiendo es porque no has aprendido la lección. Entonces necesitamos también sacar lo mejor de lo que hemos vivido para poder cambiar de estado. Si no, pues la lección aparecerá mil veces. Y luego decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Pues porque a lo mejor no has estado abierto a aprender lo que te está diciendo tu vida. ¿Te has reinventado? ¿De qué te sientes orgulloso de ti? O sea, ¿puedes decir hoy que has vivido un momento de reinvención personal? ¿O has sido la misma persona mucho tiempo? A veces hasta un personaje creado para poder ser amado según tu necesidad. ¿O te sientes realmente orgulloso de ti mismo? Aunque a lo mejor a otros no les agrade tanto como eres. ¿Tu vida te está inspirando ahorita? ¿Te inspira? Dices, ok, voy por buen camino. Me gusta lo que hago. Estoy motivado. ¿Te está inspirando tu vivir? ¿Qué es lo que crees que necesitas hacer un alto hoy? ¿Qué necesitas reeditar? ¿Cambiar? La vida hoy, por algo, estás en este curso y la vida hoy te está preguntando a ti. ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué ya no te está funcionando? A nosotros mismos no nos podemos mentir. ¿Qué necesitas evolucionar? Y, pues bueno, me encanta esta frase de Walter Rizzo, donde dice, un buen día tocas fondo. Llegas a una situación límite y ahí empieza la revolución personal. Benditos fondos, qué bueno que toquemos fondo, porque ahí es donde podemos reinventarnos. Hoy te invito a que te reinventes, a que te inspires, a que busques cómo lograr hacer de tu vida lo que siempre has soñado. Te mereces eso. Vibra en merecimiento. Hoy mereces evolucionar. Hoy mereces vivir en plenitud. Y me encantaría compartirte un video que creo que te va a inspirar muchísimo. A mí me ha hecho este video reflexionar, porque es un ejemplo de vida lo que vamos a ver hoy. Está reciendo una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambien. Pería. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana. Y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños... Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Pues, me encanta. Sí, sé divergente. Hoy te toca también hacer una revolución en ti. Hoy te toca... Por algo estás aquí. Y la vida te invitando a hacer un alto. A poder decir hacia dónde va mi vida. Y poder sentirte orgulloso de lo que vives. No te detengas. Si eso invisible que está en tu corazón y en tu pensamiento. Esa inspiración invisible que está ahí. Que a lo mejor los demás no conocen. Por algo está ahí. Sácala. Hazla visible. Estás llamado a eso. No te rindas. Avanza. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Deja tus comentarios o preguntas porque me encanta leerlos y contestarlos. Todos. Que Dios te cuide. Gracias. 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 Gracias.